Bueno, todos, hola, amigos de las etimologías y de la impostura, ya está aquí el carnaval, la fiesta de las máscaras, la celebración irónica del teatro del mundo. Y hablando de teatro, Carlas, permíteme recordar que a partir de marzo estaré todos los viernes en el Teatro Reina Victoria de Madrid con el espectáculo Es mi palabra contra la mía y si por algún motivo la cosa cambiara y obviera funciones que no se puedan realizar, se devuelve el dinero o se cambia la entrada para el día que se quiera. Y dicho esto, vamos ya con la herramienta del contrabandista de saberes, el atajo del que quiere dárselas de erudito sin haber leído un libro. Vamos ya con la herramienta del timólogo. Timologías Para usted que desea repintar su fachada de ignorancia con brochazos de erudición, Timologías Acceda al Olimpo de la Ilustración sin esfuerzo por la puerta de atrás del conocimiento rápido, gracias a Timologías. Timologías Ahora ya puede codearse con las élites de la inteligencia sin merma de su propia estulticia y sin siquiera saber lo que significa eso. Gracias a Timologías, el consultorio etimológico que ayuda a personas normales como usted y como yo. Qué bien. Timologías Carlos, llega ya el carnaval. Sí, la fiesta en la que todo es posible, lo imposible es posible. El mendigo puede ser rey, el ladrón puede ser honrado y el silbato y el matasuegras pueden ser instrumentos musicales. Deberíamos, de alguna manera, denunciar al inventor del matasuegras por publicidad engañosa. Sí, no, porque el sacacorchos sacacorchos, el abrelatas abrelatas y el matasuegras vende humo. No hace otra cosa. Es lo que tiene el carnaval. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra carnaval? Carnaval viene de carnis, que es carne, y levare, que es quitar. Carne levare, eso es carnaval, carne levare, llevarse la carne, adiós a la carne, chao solomillón, eso es el carnaval. Es la fiesta previa al ayuno de la cuaresma, que son 40 días de preparación antes de la pascua, en los cuales no se podía comer carne. El carnaval, de alguna manera, venía a decir, despídete de la carne, desmadrémonos hoy, porque a partir de mañana se vienen 40 días de tristeza vegana. Ese es el origen de la palabra carnaval. Vamos con la siguiente. Vamos a ver, mira, es cierto que el carnaval es una fiesta de desmadre, y por eso la gente toca el silbato, canta, baila e incluso se disfraza. Que no es fácil, porque uno nunca está a gusto con la temperatura del disfraz. No hay término medio. Te disfrazas de oso, de gorila o de teletubi y te asas de calor. Y si vas de tarzán o stripper, te mueres de frío. No hay término medio. Y yo propongo el disfraz templado. Teletubi stripper. Eso es lo que es necesario. Sí, un disfraz perfecto, pero ¿de dónde viene la palabra disfraz? Disfraz viene de des y de frezar, que significa literalmente borrar las huellas. Borrar la freza, que es quitar las marcas que haya dejado un animal frotándose contra el camino. Cuando disfrazamos algo, no estamos haciendo otra cosa que borrar las pistas hasta hacer su identidad irrastreable. Ese es el origen de la palabra disfrazar. Y vamos ya con la última, porque lo peor que le puede pasar a una persona... Un pozo de sabiduría. Sí, claro, es un pozo seco de sabiduría. Lo peor que le puede pasar a una persona disfrazada de teletubi es existir. Existir es lo peor, porque esa persona ya empezó mal. Hay una broma muy típica, que es echar cigarrillos encendidos dentro de las personas disfrazadas de teletubis y verlos correr en llamas. Es una broma que se está extendiendo. Y el fuego, mal. Pero el agua peor, porque si rompe a llover o le das un manguerazo al teletubi ardiente o se cae en un estanque, eso se empapa. Eso inmoviliza al sujeto, que se queda tirado en el suelo sin poder mover el peso, luego encoge, ese disfraz encoge con la persona adentro y dando lugar al efecto boa constrictor, asfixiando a su presa, que agoniza hasta morir en 40 minutos, mientras la gente alrededor sopla matasuegras y lanza serpentinas alegremente. Pero, ¿de dónde viene la palabra serpentina? Serpentina o serpentino es todo aquello perteneciente o relativo a la serpiente. Y serpiente viene de serpere, serpere, que en latín significa arrastrarse. La serpiente es la criatura que se arrastra para avanzar. Y aunque en carnaval, tarde o temprano, todo el mundo acaba arrastrándose, la auténtica y genuina es la serpentina, que es la que lo lleva en su ADN etimológico. Y ese es el origen de la palabra serpentina. Y ahora, que ya sabemos que el carnaval es la despedida de la carne, el disfraz, el borrado de las huellas de nuestra identidad y la serpentina es algo que tiende a arrastrarse, disfrutemos de estos carnavales con prudenza y erudición. No, se puede decir de las dos maneras, ¿eh, Carlas? Sí, no, prudenza está aceptado también, ¿no? Se puede decir de las dos maneras dependiendo de si lo quieres decir bien o mal. ¡Gracias!